El presente video ha sido grabado por la red de tutores del curso de Estadística Descriptiva con el ánimo de dar una herramienta para la construcción de gráficas en Excel 2013. Vamos a trabajar los ejemplos 9.1, el ejemplo 10.1 y el ejemplo 10.3. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar la variable que corresponde al ejemplo. Posteriormente, revisar el texto guía en la página 41, donde se presenta un esquema para el desarrollo y cálculo de las tablas de frecuencia para datos agrupados, en este caso para una variable cuantitativa continua, y determinar el valor de K que me determina los intervalos que va a tener la tabla de frecuencias. Apoyados con un video elaborado por Francisco Cabrera que corresponde a tablas de frecuencia para datos agrupados. Las variables en el texto guía las podemos consultar en la página 23 y en la página 24. Después de haber determinado que la variable que vamos a trabajar es de tipo cuantitativo continuo, pasamos a la página 41, donde aparece el ejercicio correspondiente a la valoración de latidos cardíacos de un grupo de personas que acaban de desarrollar una actividad física. En este ejercicio se ven todos los pasos para elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados. Después de haber revisado el contenido del texto, podemos apoyarnos con un video que se llama Tablas de frecuencias para datos agrupados calculados en Excel. Ahora pasamos al Excel, donde ya hemos calculado nuestra tabla de frecuencias que contiene intervalos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Ya hemos calculado previamente el valor de K, donde se establece que el número de intervalos es igual a 6. El K nos determina los 6 intervalos que aparecen en la tabla de frecuencia. Para construir mi histograma, traslado los datos de mis intervalos y los separo por la vocal A, como observamos acá, 56.5 a 65.5. ¿Cómo se construye un histograma? En el texto guía encontramos la información al respecto. En la página 50 de mi texto guía aparece esa información. Dice que los histogramas se construyen representando los intervalos de clase en la escala horizontal y las frecuencias de clase absolutas o relativas en la escala vertical, trazando rectángulos, cuyas bases equivalen a la amplitud de los intervalos de clase y sus alturas corresponden a las frecuencias de cada clase. Entonces, vamos a construir nuestro histograma. Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Trasladamos los datos de nuestra frecuencia absoluta. Y después de trasladar el primer dato, copiamos, completamos la tabla. Le damos insertar. Buscamos el tipo de gráfico, obtenemos nuestro diagrama de barras, pero no es un histograma todavía. Le damos en los rectángulos, le damos clic derecho y le damos forma a los ejes. En el ancho del intervalo, disminuimos el valor A2 para observar el aumento de tamaño de cada uno de los rectángulos. Posteriormente, pasamos a darle el título a nuestro histograma. En este caso son evaluación de los latidos cardíacos. Los trasladamos, le damos nombre a cada uno de los ejes que tienen y al darle el nombre a cada uno de los ejes, le vamos a dar el nombre respectivo, al eje horizontal, le vamos a colocar intervalos. intervalos y al eje vertical. le doy el nombre de el título de personas atendidas o personas encuestadas o número. logramos. Le damos el nombre de intervalos y ya tenemos nuestra gráfica. ¿Qué podemos hacer? Podemos tratar de mejorarla a través de formato. Le puedo dar formato. En formato le puedo dar relleno y le puedo cambiar de pronto el fondo de mi gráfica, los colores. Le puedo dar también en formato. Puedo darle formato de bisel a toda la gráfica. Y a cada uno de los rectángulos le puedo dar un formato de forma para que se vea como más robusto. Puedo cambiarlo. Ustedes pueden escoger qué tipo de presentación le dan a cada uno de ellos. Y así mismo le pueden dar a todos. Este es el histograma. Ahora vamos a calcular el polígono de frecuencia. Pero revisemos en el texto guía qué es polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, como está acá, se debe elaborar, como lo dice nuestro texto guía. Se puede elaborar de dos formas. En la segunda, se unen los puntos de intersección de la abscisa que corresponden a la marca de clase con la ordenada correspondiente a la frecuencia relativa o absoluta. Entonces, vamos a nuestro espacio. Vamos a trabajar con mi marca de clase. Mi marca de clase. Y voy a trabajar con la frecuencia relativa. Entonces, traslado los datos correspondientes a cada uno de ellos. Marca de clase. Frecuencia relativa. Traslado los datos de mi marca de clase. Los datos de la frecuencia relativa. Sombreo. Traslado, termino de trasladar todos los datos que necesito. Sombreo. Me voy a insertar. Escojo el tipo de gráfico. El gráfico de dispersión. Y aquí ya tengo mi polígono de frecuencias. Ahora, después de haber obtenido las gráficas para mi tabla de frecuencia de datos agrupados. Después de haber obtenido mi histograma. Pasamos a desarrollar el ejemplo 9.1. En la página 50 del texto guía. Aparece la formulación del ejemplo. Y lo que hay que hacer. Vuelvo y repito. Es caracterizar la variable. Después de caracterizar la variable. En la página 51 de mi texto guía. Observamos. Que corresponde a las visitas que hacen al odontólogo. Niños entre 6 y 12 años. Observen que tiene tres columnas. Nosotros vamos a. Observamos la columna del lado izquierdo que corresponde a la variable edad. Es una variable discreta. Donde aparecen edades de los 2 hasta los 12 años. Con una frecuencia de 3 hasta 0. Para un total de 30. Pasamos a nuestro espacio. Donde aparece. Nuestra tabla de frecuencia. Mi frecuencia. Mi variable. Mi frecuencia. Absoluta. Y procedemos. A desarrollar. El ejercicio. Entonces. Edad. De niños. Mi frecuencia. Absoluta. Absoluta. Le doy. Le doy. Le puedo dar. Ajuste. A mis celdas. Le doy alineación. Lo centro. Ajusto. El texto. Le doy presentación al texto. Traslado los datos. Correspondientes. A las visitas del odontólogo. Por cada uno de los niños. Después de haber traslado los datos. Los datos. Completo la tabla. Y procedo. A hacer. La gráfica. Respectiva. Y ya tengo mi gráfico. Aquí tengo mi gráfico. Observen. Los datos. Comparen los datos. Con respecto a. Comparen los datos. Que acaban de obtener con respecto a la tabla. Le doy un acercamiento. Que me permita observar los datos. Me doy cuenta que estos datos. No me sirven. Los datos que me sirven son. Estos. Que están en color rojo. Para. Un grupo de. Niños que. Visitan al odontólogo. Para un niño. Para un grupo de niños de dos años. El grupo de niños de dos años. Hacen una visita. Tres veces al odontólogo. El grupo de niños de tres años. Hacen una sola visita. El grupo de niños de cuatro. Solo dos visitas. Le colocamos el título a la gráfica. Y. Los valores. De cada uno de los ejes. Así. Después de haber trabajado esta gráfica. Ya. Esta tabla. Perdón. Ya hemos elaborado la. La gráfica correspondiente. Ahora. Pasamos al ejemplo. 10.3. Que está en la página 57. Pero primero caracterizamos la variable. Nuestra tabla. Habla de las ventas por departamento. Que. Realiza. Una tienda. En la ciudad de Bucaramanga. Pasamos. Al Excel. Y. Solo vamos a trabajar. De todos los datos. Los datos. Totales. Pero vamos a trabajar con una. Con la. Con la. Con la frecuencia relativa. Tenemos los totales. De ventas por departamento. En este caso. Para alimentos. Para ropa. Y calzado. Electrodomésticos. Pero. Con frecuencias relativas. Trasladamos los datos. Que yo necesito. Trabajar. Desarrollar en mi gráfica. Copio. Sombreo. Hago un ajuste. De decimales. En mi gráfica. Sombreo. Y. Y. Le doy insertar. Busco el gráfico. Que más me guste. En este caso. Mi pastel. Busco posibilidades de presentación. Le doy clic. En estas posibilidades. De moleste. Y me aparece. El. El. Tipo. De producto. Que estoy vendiendo. O puedo darle la opción. De que me presente. El. Tipo de producto vendido. Y el porcentaje de venta. No olviden que tiene que colocarle el título. A la gráfica. En este caso. Son. Ventas por departamento. En el mes de marzo. Del. Almacén. Ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Y ya. Ese es el porcentaje de las ventas. Y ya. Yo puedo trabajar. Con mi gráfico. Puedo darle. Cambiarle la posición de presentación. Puedo girarlo. Puedo. 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 Hacerle un giro. Y. Puedo. Darle diferentes formas de presentación. Puedo. Cambiar de pronto. El. tipo de presentación que tiene el gráfico puedo escoger el diseño que más me guste puede establecer este diseño o lo puedo cambiar por este otro pues con el diseño que más me gusta con esto damos por concluida esta pequeña charla espero que les contribuya para el desarrollo de su proceso de adquisición de conocimientos muy buenas tardes y hasta pronto